Recientemente la actual Miss Venezuela Amanda Dudamel decidió despejar algunas dudas de sus seguidores en las redes sociales y es que la flamante Miss Venezuela 2021 realizó este martes 10 de mayo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Claramente y por el título que lleva muchas de las preguntas se centraron en su preparación rumbo al Miss Universo 2022 el cual está por realizarse en fecha y sede por anunciar próximamente donde le tocará luchar por la octava corona para el país. Les puedo adelantar que estamos trabajando en distintas áreas identificando todo lo que tengo que mejorar todo lo que tengo que reforzar y bueno vamos quedando verdaderamente contentos con la evolución. Ahorita por ejemplo me toca odontólogo esto comentó la reina de belleza a un usuario que le preguntó que qué podía revelar de su preparación de cara al concurso internacional. Al ser interrogada sobre lo que más le ha gustado del proceso la merideña comentó me ha gustado todo el proceso en las distintas áreas que vamos trabajando porque el hecho de estar explorándome y atreviéndome a hacer cosas nuevas me permite ver evolución en todo sentido y eso me llena de muchísima satisfacción y ganas de seguir. Con relación a si cambiara su look para viajar al evento dejó saber que ya ha modificado algo de su imagen. Recientemente hicimos un cambio que les comenté que fue un ajuste de tono pero ya tenemos algo más en mente para implementar más adelante pero tenemos que esperar un poquito más. La también diseñadora de modas habló del proyecto social en el que trabaja y reveló que todo va viento en popa con el mismo. Va todo saliendo muy bien, hemos tenido un largo proceso de desarrollo de contenidos para que salga todo al pie de la letra, pero está quedando fantástico y muy pronto comenzamos. Dudamel aprovechó el intercambio con sus seguidores para mostrar sus habilidades con el inglés. También reveló que a pesar de que no sabe ni dónde ni cuándo será el Miss Universo 2022, ya está pensando en el traje de gala que lucirá en él mismo. Esa es una de las mejores sugerencias que se pueden dar y apuesto a que podamos tener el traje de gala listo con tiempo y poder ensayar con él. Ya tengo varias ideas, muchas, muchas ideas en mente, pero tengo que ir puliendo y definiendo. Apuntó. Por su parte y en el marco de la celebración de su cumpleaños número 23, la actual primera finalista del Miss Universo 2021, la modelo de origen paraguayo Nadia Ferreira, la pasó junto a su nuevo amor, el cantante boricua Mark Anthony, quien llenó a su novia de grandes sorpresas. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de Instagram, la virreina universal se mostró en varias fotos con el artista de 53 años de edad, a quien le agradeció por la sorpresa, el viaje a Disney y por llevarle a su familia en este día tan especial para ella. Ahora bien, no todo quedó ahí, pues en una de las imágenes en las que además vimos al artista con un bastón producto del accidente que sufrió en Panamá, su novia de 30 años menor lucía un gran anillo en su dedo anular, con todo y un gran diamante, que tal parecía era de compromiso. Y lo que se veía venir llegó, ya que días después, a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la modelo posteó unas stories con las que dio a conocer la noticia, la cual habla de su compromiso con el cantante boricua. El anillo fue entregado justo cuando Nadia celebraba su cumpleaños número 23. Las dudas se despejaron de inmediato con este romántico anuncio de la modelo y su imagen, la cual vale más que mil palabras. Vale la pena acotar que de llegar al altar, este sería el cuarto matrimonio para el intérprete, quien anteriormente ya estuvo casado con Dayanara Torres, Jennifer López y la también modelo venezolana Shannon de Lima. Y otra que se nos casa es la Miss Universo 2015, Pia Gurbash, pues en días recientes ha anunciado su compromiso con su novio Jeremy Jonesy. La deslumbrante reina filipina, ganadora del Miss Universo, se fue a su cuenta oficial en la red social de la camarita, donde publicó un video en el cual mostraba su anillo de diamantes, digno de una reina. Pia, en este material audiovisual, mostró lo más destacado de su viaje junto a su pareja. También insinuó que la propuesta de Jonesy se hizo en una cena. Encontramos el lugar perfecto para celebrar y contarles, escribió Gurbash. A pesar de esto, la filipina no reveló la fecha exacta del compromiso. Por otro lado, es importante hacer mención a que Pia confirmó por primera vez su relación con Jonesy en julio del año 2020. Celebraron su segundo aniversario en enero de este 2022. Recientemente, la actual encargada de seleccionar a la representante de Colombia para Miss Universo, Natalie Ackerman, ofreció una entrevista con la FM, donde dio detalles sobre lo que sucedió con Raimundo Angulo, presidente del señorita Colombia que dejó a María Fernanda Ariz y Zaval fuera del Miss Universo 2020. Para ese año y por primera vez en la historia, la reina del concurso nacional de belleza no sería la encargada de llevar la banda de Colombia ante el universo. María Fernanda se quedó sin poder cumplir su sueño. Así fue como nadie entendió lo que pasaba tras la llegada de la ex reina de belleza colombiana, Natalie Ackerman, quien ahora contaba con la franquicia de Miss Universo en Colombia y había creado la organización Miss Universe Colombia, esto tras obtener la licencia directa y los derechos para escoger a la representante de esta nación. En aquel momento, Natalie fue acusada por los fans de no querer enviar a María Fernanda a Miss Universo, pero ella no quiso quedarse con esa espina y contó su lado de la historia. Después de obtener la licencia y crear Miss Universe Colombia, Ackerman decidió llegar a un acuerdo con Raimundo Angulo para que María Fernanda fuera al reinado universal, a lo que él aceptó, pero este le pidió cosas que ella no podía darle para liberar a Maffe. Debido al poco tiempo que había para seleccionar a la encargada de representar a Colombia, Ackerman empezó a ser presionada por la organización de Miss Universo, por lo que tuvo que realizar la primera edición del Miss Universe Colombia donde fue coronada Laura Ola Scuaga. Natalie lamentó que la hayan difamado hasta el punto de decir que detrás de ella había un arco para que se quedara con la franquicia. Yo no he hablado mal de Raimundo, ni le he respondido a él en la prensa nada, a pesar de todo lo que él no se ha cansado de hablar de mí, esto comentó la ex reina de belleza. La señora asegura que su deseo siempre fue llevar a María Fernanda Aristizábal a Miss Universo, y sabía que las cosas en algún momento podrían darse por la gran amistad que había entre ellas, y tanto fue que en este 2022 fue designada como Miss Universe Colombia, y será quien tenga la responsabilidad de alzar su tricolor nacional en Miss Universo 2022, ¿tú qué opinas? El pasado martes 10 de mayo, el canal hispano de Telemundo estrenó por todo lo alto una nueva temporada del reality show La Casa de los Famosos, en donde la exitosa actriz y reina de belleza de origen brasileño, Julia Gama, llegó por todo lo alto, dejando claro que está soltera y abierta a todo. Así fue como la virreina universal del año 2021 llegó siendo presentada con un material audiovisual, en donde habló un poco de ella y lo que trae consigo para el reality, dejando claro que es muy romántica, por lo que espera salir comprometida del show, que tendrá una duración de 13 semanas. Como parte de su llegada, la actriz también reveló que es muy comelona, por lo que estará comiendo todo el día y peleará con sus compañeros que le toquen su comida. No dudó en resaltar su adicción al orden y al silencio, pues está acostumbrada a vivir sola. Luego de esto, oficialmente se adentró en la casa de los famosos, donde la esperaban parte de sus compañeros del reality show, a quienes les dejó bien claro que la brasileña había llegado. Desde su entrada ya encantó a uno de sus compañeros, el mexicano Luis Potro Caballero, quien no le quitó el ojo de encima y hasta pidió que se la presentaran formalmente. Recientemente, la querida modelo en Miss Universo Argentina 2020, Alina Alserrat, hizo uso de sus redes sociales, donde mostró que se encuentra en México, esto grabando lo que será su primera telenovela en su de-book como actriz. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la reina de belleza preparada por el zar de la belleza Osmael Sousa, publicó varias stories en las que se mostró ya en un sec de la planta televisiva de Televisa, grabando una escena. Según se puede ver en el corto clip, la rubia tiene un gran talento para la actuación, lo que la llevó a explorar en este medio y en Televisa. El país azteca le dio la oportunidad de experimentar y hacer su debut. Por otro lado, es importante destacar y hacer mención a que Alserrat, según lo que tiene publicado en su feed en Instagram, lleva varios días establecida cómodamente en México, por lo que la veremos próximamente frente a las pantallas. Y solo faltan días para conocer quién será la sucesora de Débora Jalal, la representante de México en Miss Universo 2022. Y es que este próximo sábado 21 de mayo conoceremos quién será la nueva Mexicana Universal 2022 y quien tendrá la ardua tarea de llevar la banda del país azteca a la edición número 71 del concurso universal. Este año, San Luis Potosí presentó sus encantos arquitectónicos y naturales, esto para ser escenario de las concursantes mexicanas y acompañarlas durante las diversas presentaciones y retos rumbo a la gran final. En los últimos días se llevaron a cabo las competencias más importantes de este certamen nacional, entre ellas en el concurso de vestidos de diseñador, donde las candidatas se lucieron como solo ellas lo saben hacer. Y las finalistas y ganadoras fueron las concursantes de Jalisco, Priscila Franco, Ciudad de México, Daniela Cardona y Nayarit, Verónica Gamboa. También se llevó a cabo el desfile de trajes típicos, en donde el país azteca estuvo representado en impresionantes telas y materiales perfectamente confeccionados, que mostraban diversos animales, paisajes y mucha tradición. En cada paso con estos atuendos, las concursantes mostraron la gran diversidad de la cultura mexicana. El traje típico ganador fue Serenata Mexicana, creado por el diseñador Iván Rodríguez, el cual será portado por la ganadora que represente a México en Miss Universo 2022. Te invitamos a mirar todos nuestros próximos videos, ya que estaremos publicando mucho contenido sobre tus certámenes favoritos. Yo soy Fátima de Caires y nos vemos en un nuevo resumen semanal.